Jesús, aleluya, a la hermana, a que vengamos, gloria a Dios, vamos a comenzar, gloria a Dios, aleluya, vamos a orar, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús Hermana María, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, hay poder y hay salvación en Cristo Jesús, gloria, gloria a Dios Yes, hay poder en la sangre de Cristo, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria a Jesús Gloria a Jesús